Hola a todos mis panas y amigos de Youtube, llegamos con el aporte número 5 del canal, aquí les dejaré unos voces de Ralf y Polo, pero primero suscríbete, dale like, los primeros, 100 suscriptores, le regalaré un pack, al canal. ¡Actívate bailador! ¿Qué tal amigos? Soy Ralf y Polo el caribeño, y aquí estoy. Mmm, ay Ralf y Polo, ponme una canción que me recuerde cuando estábamos en el Naki, tomando cerveza, mmm, cerveza. Hierba mala pagó mi pana, que esta vaina está bien bacana, hierba mala pagó mi pana, que esta vaina está bien bacana. Uy vaya mi gente, que estoy como ustedes sabroso, tira tus bases que yo te tiro mis petardos. Gracias por ver el video.